... Familiares y vecinos de Jesús N, Ángel N y León N, detenidos el pasado 25 de septiembre por elementos de la Fiscalía General del Estado, bloquearon a la altura del retorno para pedir su liberación inmediata. Estamos unidos aquí porque Jesús no es un hombre que nadie le ha regalado nada, desde Chamaco, a ver, quiero que opinen los que conocen a Jesús García Barrera, desde Chamaco se ha ganado la vida trabajando, él es materialista y transportista, lo que hizo su hijo el único delito hace 15 días, abrió esa tortillería y de ahí empezaron los problemas. A las 10 de la mañana, los manifestantes apoyados por transportistas comenzaron a cerrar ambos carriles de la carretera federal México-Acapulco y todos los accesos por donde los automovilistas podrían buscar un paso alterno. Esto ocasionó que usuarios del transporte público, entre ellos adultos mayores, descendieran de las unidades y caminaran distancias largas para poder transbordar. Muchísimo, yo no sé por qué constantemente se hacen estos bloqueos. Hay veces que uno tiene, por ejemplo, ella tiene cita en su médico familiar, vamos a llegar bien retrasado porque no hay forma de llegar así. Yo diría, si le van a dar solución, pues que sea de otra forma, no tapando nuestras calles. Cada 20 minutos, los manifestantes daban paso a los automovilistas por un tiempo de 5 minutos y en caso de personas enfermas o ambulancias, les permitían la circulación. Con imágenes de Manuel Noriega, informo para RTG Noticias, Alejandra Fierro.